El caballo trotó Su pelo era elegante y su cola color marrón Corría, corría, corría el buen caballo trotón Corría, corría, corría el buen caballo trotón Y un día que corría mucho una espina se clavó Y un día que corría mucho una espina se clavó Lloraba, lloraba, lloraba el buen caballo trotón Lloraba, lloraba, lloraba el buen caballo trotón Como le dolía mucho llamamos a la doctora Como le dolía mucho llamamos a la doctora Así, doctora, doctora, venga ahora La doctora vino corriendo y atenta lo miró Ajá, 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 ajá La doctora vino corriendo y atenta lo miró Ajá, ajá, ajá Y con mucho cuidado la espina le sacó Y con mucho cuidado la espina le sacó Y de nuevo Galopas trotón Galopas trotón Sí, de nuevo Corría, corría, corría el buen caballo trotón Su pelo era elegante y su cola color marrón Su pelo era elegante y su cola color marrón Y así acaba la historia del caballo trotón Y así acaba la historia del caballo trotón Y colorín colorado el caballo se ha curado Y colorín colorado el caballo se curó ¡Vamos!